6.18 minutos, nos vamos a Ginebra, Suiza, donde la delegación venezolana participa y expone a esta hora ante el derecho al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos. Como la población de privados y privadas de libertad en Venezuela, solo en la era de la revolución bolivariana, y como un hecho sin precedentes y sin comparación con otras realidades, en Venezuela se han creado instituciones que garantizan los derechos humanos de los privados y privadas de libertad. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario fue creado por el líder de la revolución bolivariana, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, hace cinco años. Hoy mostramos con orgullo patrio los grandes logros y avances alcanzados en materia de infraestructura, implementación de un nuevo régimen penitenciario y disciplinario, atención jurídica, atención integral, atención y apoyo familiar y postpenitenciario, todo lo cual demuestra que el gobierno revolucionario de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros preserva y garantiza los derechos humanos. En cuanto a infraestructura penitenciaria, exhibimos la construcción de nuevos recintos y la remodelación y ampliación de la infraestructura existente, con una inversión de más de cinco millardos de bolívares. Hemos ejecutado 29 obras de infraestructura que nos han permitido erradicar el hacinamiento. Hemos reducido exponencialmente la violencia carcelaria. Aplicamos las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los recursos, sobrepasando todas las expectativas. Esto se refleja en la implementación de un nuevo régimen penitenciario para adultos y disciplinario para adolescentes en conflicto con la ley penal, que alcanza la totalidad 100% en los recintos de reclusión de mujeres, 100% en las entidades de atención al adolescente en conflicto con la ley penal, cuya administración corresponde al Ministerio Penitenciario. Además, hemos alcanzado hasta el pasado viernes 28 de octubre, hace cuatro días apenas, un 96% de régimen penitenciario en los recintos para adultos, varones, con la aplicación exitosa del plan de pacificación en la Penitenciaría General de Venezuela e Internado Judicial Los Pinos, ambos ubicados en el estado huarico, en un estado llanero del centro del país. Formamos funcionarios al más alto nivel, a través de programas académicos impartidos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se preparan custodios asistenciales, técnicos superiores universitarios en penitenciarismo, y licenciados en ciencias penitenciarias. También contamos con la Escuela de Formación de Funcionarios y Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio. Ha habido una participación creciente de los privados y privadas de libertad en el inédito sistema de orquestas sinfónicas penitenciarias, que cuenta con diez núcleos y dos estudiantinas. Esto demuestra que el gobierno bolivariano ha superado con creces las recomendaciones aceptadas por Venezuela en el primer examen periódico universal. Quiero destacar la reciente inauguración de la primera etapa del sistema de tecnología y seguridad penitenciaria, donde la República ha hecho una inversión aproximada de 165 millones de dólares. Nuestro sistema de tecnología de punta permite la inhibición de telefonía celular, el monitoreo en tiempo real de todas las cárceles del país, y comunicaciones de radio y voz IP controlada y monitoreada de todo el sistema penitenciario. Esta novedosa tecnología permite la requisa personal no intrusiva para los visitantes, lo cual nos permite reiterar que en Venezuela el gobierno revolucionario de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros preserva y garantiza verdaderamente los derechos humanos. Muchas gracias. A las seis de la mañana con 24 minutos en la pauta de hoy seguimos comentándoles también que el gobierno bolivariano ha marcado grandes avances en materia educativa, social y alimentaria con el fin de proteger a los venezolanos. Así lo expuso en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas más temprano la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Escuchemos. Hablemos de cifras en materia de educación. Venezuela es el segundo país en América Latina en matrícula universitaria reconocida así por la UNESCO y la quinta en el mundo. A pesar, hay que decirlo, de la guerra económica, de la guerra no convencional, de este intento de desestabilización en Venezuela, nosotros mantenemos nuestro modelo de derechos humanos. En materia de salud, me acompaña la Ministra de Salud, quien dará detalles muy concisos y profundos sobre el modelo de salud en Venezuela. En materia de alimentación, la FAO permanentemente ha reconocido en distintas instancias y en distintos momentos ha reconocido a Venezuela por su lucha permanente y además efectiva contra el hambre y en disminución de la pobreza. Bien, ahí teníamos entonces las palabras de la canciller Delcy Rodríguez. Muy temprano, 4 y 30 de la mañana, hora local venezolana, fue la exposición de la Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de nuestro país. La Ministra de Relaciones Exteriores también agregó que el modelo capitalista fracasó y que la única opción de salvar al mundo es a través de una campaña que trabaje por fijar nuevos modelos productivos. Desde Venezuela hemos dicho y hemos llamado, esta es la hora de los pueblos, entre un modelo que fracasó, lo dicen sus propios economistas, lo dicen los economistas del modelo capitalista, es un modelo que fracasó. Y los llamamos los fracasados, entre los fracasados y los que realmente tenemos intención en el último minuto de salvar el planeta, de salvar a la especie humana, los militantes de la vida. Es una campaña mundial que nosotros debemos sumar voces a los pueblos del mundo, a la comunidad internacional. Las cifras hablan por sí solas. Y en Venezuela nosotros tenemos como hablar de cifras, porque podemos comparar claramente lo que significó el ejercicio del modelo neoliberal capitalista en la época oscura de la Cuarta República, como significó un fracaso para nuestro pueblo, y lo que significa el socialismo del siglo XXI, lo que significa un modelo alterno que está siendo etiquetado peligrosamente. Vamos de nuevo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ...modelo inclusivo, basado en valores de transparencia, confiabilidad y eficiencia, destacando su carácter automatizado, sometido a 22 auditorías con participación y aval de todos los partidos políticos. Entre 2012 y 2016, efectuamos un total de 5 procesos electorales de distinta naturaleza, alcanzando niveles de participación en algunos casos superiores al 80%, y resultando favorecidos distintos actores de la vida política nacional. Igualmente, dentro del juicio de los principios democráticos, se garantiza el asesoramiento a los sindicatos que voluntariamente lo solicitan, atendiéndose un promedio anual de 500 en los últimos cuatro años. Las cifras y los hechos demuestran que en Venezuela existe una democracia inclusiva, vibrante, activa, en la que se dirimen las diferencias en paz, en el marco de la construcción y en pleno ejercicio de nuestra soberanía. Gracias. De 2012 a 2015, el Ministerio Público enfocó sus actuaciones en dar respuesta efectiva frente a la Comisión de Hechos Punibles, garantizando la protección a las víctimas y a la vigencia plena de los derechos humanos. La Constitución de Venezuela ordenó legislar contra la tortura. Es así como en el año 2012 el Estado venezolano cumplió con esta exigencia al promulgar la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este nuevo marco jurídico ha permitido al Ministerio Público dar una mayor respuesta ante las posibles desviaciones policiales generadoras de estos hechos punibles y profundizar la capacitación y formación de los funcionarios policiales y fiscales sobre esta materia. Además, la Fiscalía de la República ha sostenido encuentros con defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional para recoger información y denuncias en beneficio de las víctimas de estos delitos y el diseño de convenios conjuntos de capacitación e intercambio de conocimientos sobre la investigación de la tortura de acuerdo a las directrices emanadas del Sistema Universal Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Asimismo, para garantizar la objetividad y la seguridad jurídica de las investigaciones, continuamos adelantando los concursos de credenciales y de oposición para darles estabilidad a los fiscales. En la reducción de la impunidad de los delitos por vulneración de los derechos fundamentales, el Estado venezolano promulgó la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998. En dicha época, los cuerpos de seguridad de Estado incurrieron en una masiva violación de los derechos humanos contra disidentes políticos, quedando impunes estos derechos, ante lo cual fue necesaria la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, para investigar las causas y las consecuencias que generó el terrorismo de Estado de ese periodo histórico. Esta comisión ubicó víctimas, restos de víctimas y de desaparición forzada como de homicidios y víctimas sobrevivientes, y se registraron 10.023 víctimas, de las cuales 1.475 son por homicidio y 453 por desapariciones forzadas. Por otra parte, las investigaciones penales con vocación a los hechos violentos ocurridos en el año 2014, que también contaron con el soporte técnico y científico de la unidad criminalística, generaron acusaciones contra funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad de Estado por las presuntas comisiones de los delitos contra los derechos humanos, siendo condenados por sentencia firme de 9 funcionarios, 9 se encuentran en fase de juicio y el resto se encuentra en fase intermedia. Por iniciativa del Ministerio Público, se impulsó la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, efectuado en noviembre de 2014, incluyó tres tipos penales, el feminicidio agravado e inducción al suicidio. Se registraron casos de feminicidios que fueron investigados, fueron sancionados y pasados a los tribunales, y se le fueron dictadas las medidas de protección a las mujeres correspondientes de estas víctimas. En el 2011 se creó la Dirección de Defensa de la Mujer y la Coordinación Nacional para Proteger a las Víctimas y Testigos y demás sujetos procesales para garantizar la defensa y la protección de los derechos de las mujeres víctimas y testigos de derechos punibles. Se crearon 69 fiscalías especializadas en defensa para la mujer, así como el servicio de abordaje integral a la víctima de violencia de género. Respecto a las mujeres como víctimas de graves violaciones de derechos humanos, durante 2012 a 2015 ingresaron al Ministerio Público un total de 76 homicidios cometidos por agentes del Estado, de los cuales fueron totalmente resueltos en el sentido que fueron condenados, 16 funcionarios con una sentencia firme, fueron acusados 34 y adicionalmente se lograron identificar un grupo de 66 funcionarios que están siendo investigados. Las investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos en el Estado venezolano son llevadas por fiscales con la competencia en derechos fundamentales y se apoyan con expertos adscritos a las unidades criminalísticas del Ministerio Público para garantizar la imparcialidad y la objetividad en la investigación. Y en este sentido, durante el periodo, estos fiscales acusaron a 1.775 funcionarios pertenecientes a los distintos cuerpos de seguridad de Estado, de los cuales 786 fueron acusados por los delitos de homicidio y 899 por los delitos de trato inhumano o degradante. En este caso, queremos resaltar que las investigaciones por violaciones por las presuntas violaciones de derechos humanos, al ser soportadas su parte técnica y científica por las unidades criminalísticas, se obtiene la transparencia y la objetividad por cuanto las mismas no son llevadas a cabo por los expertos de los cuerpos de investigaciones policiales. Gracias. Gracias. I'd like to note that your delegation has now 20 minutes remaining for responding to further comments from the floor and also for making your final comments. I hope that you will be able to remain within the time limit. We will now continue with our interactive dialogue. I give the floor to China. I give the floor to China. ...integral a las víctimas de la violencia grave e intencional, producto del delito o de la acción de agentes del Estado. Una instancia de alto nivel en materia de derechos humanos que diseña y orienta políticas públicas en la materia dirigida a los órganos de seguridad ciudadana y un instituto contra la discriminación racial, entes todos acritos al ministerio que represento. Muchas gracias. Ministra, para los pueblos indígenas, Aloha Núñez. En Venezuela sufrimos más de 300 años de opresión colonial y casi 200 años de invisibilización por parte de los estados nacionales. Por tal motivo, hoy me complace mostrar datos reveladores sobre los derechos alcanzados por los pueblos indígenas de Venezuela, gracias al proceso revolucionario iniciado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez. En materia legislativa, además del reconocimiento constitucional de 1999, se han sancionado 52 leyes vinculadas a la defensa de los pueblos y comunidades indígenas. En el año 2014, y en el marco de nuestro modelo democrático, protagónico y participativo, el presidente Nicolás Maduro Moros creó el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como un cuerpo consultivo para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia indígena. Esta instancia eligió 1.569 líderes respetando los usos y costumbres ancestrales, y participaron 2.194 comunidades de las 3.000 existentes en el país, las cuales a su vez escogieron en asamblea a 38 voceros nacionales. Se creó el Instituto de Idiomas Indígenas orientado a la protección, defensa, promoción, rescate, investigación y difusión de los idiomas y saberes ancestrales. El Estado venezolano garantiza la obtención del consentimiento libre, previo e informado. Ejemplo de ello es el Plan Estratégico para la Conservación del Patrimonio Natural y Salvaguarda de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero, que estamos construyendo con la participación de 198 comunidades en más de 64 actividades de consulta hasta ahora. En materia de reconocimiento al derecho sobre los territorios ancestrales, el Gobierno Bolivariano ha entregado 102 títulos colectivos de tierra, con la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas, para un total de 3.280.298 con 72 hectáreas, habitadas por aproximadamente 101.498 personas, que están agrupadas en 25.636 familias y distribuidas en 683 comunidades, correspondiente a esto al 87,17% de avance según las solicitudes recibidas ante la Comisión Nacional de Demarcación. En el Censo Nacional de Población y Vivienda Hecho, en el año 2011, el Instituto Nacional de Estadística realizó el empadronamiento de la población indígena registrando a 724.592 personas, lo cual representa el 2,8% de la población total del país. Me permito finalmente citar al comandante Hugo Chávez, quien expresaba «Liberamos al pueblo indio del yugo de una sociedad capitalista, burguesa, de un Estado burgués lo hemos liberado, pero el camino de la independencia plena es largo. El camino de la reivindicación de sus derechos universales, de los derechos humanos plenos, todavía es largo, pero estamos venciendo. Muchas gracias». Vice-Ministro de Comunicación Internacional, William Castillo. «La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente. Contamos con un marco constitucional y legal que refuerza la libre circulación de las ideas e informaciones, garantiza la democratización y el acceso del pueblo y la responsabilidad ulterior como pilares esenciales y que está en perfecta armonía con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos de derechos humanos. En Venezuela no hay un solo periodista o miembro de una organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad profesional. Hay, sí, algunos dueños de medios de comunicación que enfrentan juicios por delitos de difamación e injuria y que se encuentran prófugos de la justicia. En Venezuela no hay monopolios ni oligopolios mediáticos. Existen más de mil emisoras de radio y televisión. Del total de permisos otorgados para operar en el espectro electromagnético, 67% es controlado por empresas privadas, 5% por el Estado y 28% ha sido entregado a pequeñas radios y televisoras en manos de las comunidades. Hay 97 diarios privados y 11 públicos y el 92% de estos recibe papel prensa de parte del Estado. 63% de los venezolanos se conecta a Internet y somos el único país del mundo donde se han entregado gratuitamente 5 millones de computadoras en escuelas y liceos en los últimos 5 años. Más de un millón de personas han sido alfabetizadas tecnológicamente y el presidente Nicolás Maduro ha lanzado un nuevo programa para alfabetizar digitalmente a todo ciudadano excluido del uso de la tecnología de información y comunicación. Nuestro modelo comunicacional es una alternativa democratizadora frente al modelo neoliberal que postula que la libertad de expresión y el manejo de la tecnología deben ser privilegio de las élites. En Venezuela, la voz, la palabra y el acceso al conocimiento son derechos de todos y para todos. En la etapa por venir nos comprometemos a seguir avanzando hacia mayores niveles de modernidad, pluralidad y democratización de la comunicación, derecho humano fundamental que nuestro pueblo y nuestro gobierno bolivariano defienden y defenderán con devoción humanista. Pascualina Curcio, Vicepresidencia de Planificación. En Venezuela, cada coyuntura política ha estado acompañada de una ofensiva de agresiones económicas por parte de las corporaciones nacionales y transnacionales, las cuales ligadas a factores políticos locales han generado desabastecimiento programado, inflación inducida y un cerco financiero internacional. Han alterado la distribución de los bienes esenciales, impidiendo que estos lleguen al pueblo de manera oportuna y suficiente. Han alterado la distribución mediante prácticas de acaparamiento y desvíos encubiertos hacia mercados paralelos. Ha sido el modelo bolivariano el que ha permitido contener los efectos de tales agresiones y avanzar en el vivir bien de la población. Prueba de ello son los niveles de producción de la economía venezolana. Durante los últimos cinco años y pese a la disminución del 60% del precio del petróleo, el PIB per cápita se ubicó 8% por encima del registrado desde la década de los 80. En correspondencia, la tasa de desocupación se ubica actualmente alrededor del 6%, la más baja en las últimas tres décadas y muy por debajo de algunos países que pretenden darnos lecciones en materia de derechos humanos. El modelo bolivariano ha garantizado, además de la generación de nueva riqueza, una distribución más igualitaria del ingreso. Seguimos siendo el país de América Latina con menor desigualdad. Estos avances en la igualdad han determinado la disminución de la pobreza en Venezuela. La pobreza extrema, medida por el método de las necesidades básicas insatisfechas, es decir, la pobreza estructural, disminuyó 56% desde el año 1999, más de la mitad, ubicándose en los actuales momentos en 4,4% de hogares, tendencia que se ha mantenido durante los últimos cinco años. Todos estos avances han sido posibles por la orientación del uso de los recursos hacia la inversión social, que para el 2015 alcanzó 71,4% de los ingresos totales del país, además de las políticas universales para la protección de nuestro pueblo. Destacamos que la cobertura de personas con derecho a pensión pasó en los últimos cinco años de 64,4% en 2011 a 84,8% en el 2015. De los 30 millones de habitantes en Venezuela, más de 10 millones y medio están en las aulas de clase, lo que equivale a decir que aproximadamente el 34% de nuestra población está estudiando. Venezuela sigue en la ruta de un índice de desarrollo humano alto. Los indicadores aquí presentados, entre muchos otros, muestran la fortaleza de nuestro modelo, basado en la inclusión y protección social de nuestro pueblo. Gracias. Maestra Carmen Zuleta, Tribunal Supremo de Justicia. El desempeño del Poder Judicial es consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia vigente desde 1999. El sistema de justicia venezolano lo conforman el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales de instancia, autoridades legítimas de los pueblos indígenas, jueces de paz comunal y abogados. El Poder Judicial es uno de los cinco poderes del Estado y es constitucionalmente autónomo e independiente, siendo baluarte del control para la supremacía constitucional. La dirección del Poder Judicial corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Sus órganos auxiliares son la Comisión Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Escuela de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales. Los 32 magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Poder Legislativo por un periodo de 12 años no reelegibles y son postulados por universidades e instituciones públicas y privadas y por iniciativa particular ante un comité de postulaciones judiciales asesor del Poder Legislativo conformado por seis diputados y cinco representantes de la sociedad civil. Después de la selección del Poder Moral, el Poder Legislativo elige a los magistrados. Los jueces de instancia para todas las materias incluyendo las nuevas jurisdicciones de violencia contra la mujer, que cuenta con 79 tribunales de primera instancia y cuatro cortes de apelaciones, este 2.409 jueces. Desde el año 2011 se han creado 482 nuevos cargos de jueces, 70% ocupados por mujeres. De los jueces de instancia, 34% han alcanzado su titularidad por concursos públicos de oposición realizados en los años 2001, 2005 y 2006. En cumplimiento de las líneas del Plan Estratégico del Poder Judicial, actualmente se aplica una normativa para regularizar a todos los jueces provisorios. También se han capacitado 2.791 funcionarios judiciales y no judiciales. 700 jueces cursan un diplomado de derechos humanos. En el viejo régimen, solo el 3% de los jueces eran titulares por concurso de credenciales, 52% no ingresaron por concurso y 45% eran provisorios. Particularidad de nuestro modelo constitucional es la creación de la jurisdicción constitucional por primera vez en la historia republicana de Venezuela desde 1810. El control de la constitución está atribuido a todos los jueces, pero el concentrado y operativo a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La sala constitucional no es un mero receptor de conflictos individuales. Es el gran árbitro nacional, garantizador de la paz social y del Estado de Derecho, ya que sus atribuciones están expresamente calificadas en la constitución como protectoras de la misma. La jurisprudencia de la sala constitucional es altamente significativa en la protección de los derechos humanos. Tenemos la sentencia 886 del 2016, la del 910 del 2016, donde anula la decisión que había absuelto a la masacre del amparo, haciendo imprescriptible la norma y mandando a decidir. Igualmente, la número 886 del 2016, ordenando a la Asamblea Nacional discutir la ley del matrimonio igualitario. Estas decisiones pueden verificarse en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias. Gracias, magistrada. Bueno, estimado presidente, estimados miembros de este consejo, de este honorable consejo, nos sentimos realmente muy satisfechos, porque sabemos que a pesar del bullying mediático mundial que hay contra Venezuela, hemos recibido muy complacientemente la solidaridad y el apoyo al modelo de transformación que está ocurriendo en Venezuela, que es un modelo profundamente garantista de los derechos humanos. Nosotros reafirmamos nuestra disposición a presentar los compromisos voluntarios y a seguir trabajando con el sistema de cooperación de derechos humanos. Más de un centenar de países intervinieron y se evidencia lo que dijimos al principio de nuestra intervención. Hay dos mundos, un mundo del norte, un mundo del sur, dos fuerzas contrapuestas entre quienes propugnan la vigencia de un sistema que niega los derechos humanos y quienes creemos en un mundo emergente, un mundo alternativo, realmente garantista de los derechos humanos, que rescata la humanidad y el sentido del planeta para la humanidad. Acá está el jefe del imperio y acompañado también de sus cada vez menos aliados de la esfera central, causante de las principales tragedias humanitarias de la historia de la humanidad. Hacemos votos y ratificamos nuestra voluntad para que el Consejo de Derechos Humanos y el sistema multilateral de derechos humanos pueda afrontar y superar los retos que hoy pretenden su nulidad y asuma con sabiduría la construcción de un nuevo orden internacional que frene los efectos perversos y devastadores del modelo capitalista. La revolución bolivariana es irreversible y nosotros decimos hoy con nuestro libertador Simón Bolívar que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Nosotros hoy, en el legado del comandante Chávez, en compañía de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, decimos con gran felicidad que la revolución bolivariana se hizo irreversible, que el sujeto histórico de esta revolución que es su pueblo ha tomado para sí la cultura de los derechos humanos. No hay forma de que retrocedamos ni siquiera un centímetro en los avances y logros que hemos logrado en la universalidad y en la irreversibilidad de los derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias.